Música Esos llanos del refugio Ay que tristes se han quedado Porque se fue el M1 Manuel Torres fue londeado Se murió echando balazos Porque nunca fue dejado Música Juliácan está de luto Y también sos familiares La plebada de la empresa Y todas sus amistades Y a su hermano Javier Torres Ya no le tocó mirarle Música Le gustaban los caballos Y pasearse por la sierra Escuchar buenos corridos Al son de la balacera Y su 38 super Siempre la porto por fuera Y ahí le va un saludo periente Hasta la cierrona Y poro alameños de la sierra viejo Reconocido en la mafia Por su modo sanguinario En la empresa M Grande Se encontraba trabajando Se encontraba trabajando Como era gallo de traba Así se murió peleando Música Ese cuchillo filoso Inactivo se ha quedado Inactivo se ha quedado Sus caballos bailadores Ya no volver a montarlos Y las mujeres hermosas Varias le han de estar llorando Música Si fue bueno o fue malo Motivos habrá tenido Tal vez la muerte de su hijo Lo volviera más temido Pero ahora se encuentran juntos Manuel Torres y el Tachío Música Música